Nosotros estamos dentro de un proyecto que nos queremos certificar como Escuela Cuidadora del Medio Ambiente. Hace un tiempo atrás, gracias al Centro de Padres, nos contactamos con Codelco y ellos nos ayudaron a instalar un sistema de aprovechamiento del agua. En promedio, se están recuperando alrededor de 2.000 litros diarios de agua, que anteriormente se perdían, y eso hoy día se recupera y nos permite que la escuela tenga otro puntaje y pase a ser una escuela ecológica y ambientalmente amigable con el medio ambiente. Cuando los niños se lavan las manos, esa agua corre y se pierde. Y la interceptamos, la recolectamos en cañerías y la llevamos a una serie de estanques donde va decantando y al final la acloramos. Y sacamos un agua que cumple la norma 1333, que es la norma de agua para riego agrícola. Cuando empezamos a enseñar esta iniciativa, he empezado a ver los requerimientos de materiales para elaborarla y nos dimos cuenta que teníamos parte de los materiales, por ejemplo, tambores, ¿cierto? Que nosotros damos de baja un residuo que, de no usarlo acá, iría a parar a un centro de residuos, ¿cierto? El poder tener esta iniciativa nos permite también de que ellos vayan compartiendo el valor social que significa, bajo el escenario que tenemos de cambio climático, en el cual tenemos que enfrentar todos y todos también, y el indirecto apoyo también de la comunidad por ese lado. ¡Gracias!